En combate pactado a cuatro rounds y dentro de la categoría pluma se enfrentan en el Rincón Rojo, oriunda de Trenquilauken en la provincia de Buenos Aires con un peso de 56 kilos, 600, 5, 6, 600 para Laura Soledad de Grifa. Y en el Rincón Azul, nacida en Florida, provincia de Buenos Aires, con un peso de 56 kilos, 200, 5, 6, 200, Laura Adriana Rojas. Árbitro de este combate, el señor Antonio Zaragoza. Son jueces el señor Salvador Di Salvo, el señor Roberto Millolou y el señor Javier Millolou. Combate complementario de la noche a cuatro rounds, categoría pluma. Antonio Zaragoza, el árbitro de la pelea. Rojas, Grifa, al centro. Bueno, les recomiendo no aplicar golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Obedezcan mi orden de inmediato. Cumplan con el reglamento. Salúdense a sus rincones. Abajo. La vimos a Grifa en una de las últimas jornadas de boxeo de primera de 2014 en Mercedes. En la ciudad de Martín Perazo, que nos debe estar mirando. Perazo desde Pinamar. Descansando. Descansando. Que venga. Que venga. Sí, ya va a venir. Dicen. Segundos afuera. Primer round. Vox. Muy bien. Vox, primera vuelta. Con todo salió Rojas, la debutante. Y se quedaron ahí amarradas en el inicio. Grifa de pantalón negro con vivos dorados contra las cuerdas. Pantalón blanco con vivos rojos. Está Rojas, justamente. Que trabaja con los golpes rectos. Y se la lleva contra las cuerdas en el rincón blanco. La sorprendió a Grifa porque no le ha dejado hacer un boxeo a distancia. Y hasta ahora la tiene controlada. No, 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 no. Abran, abran. Vamos, seguimos. Chicas bien entrenadas. Ambas diestras. Cuidado la cabeza. Cuidado la cabeza, eh. Buenos físicos. Cuidado la sueltita, trabajan. ¡Firé! Ahora hay que acompañarlo con el boxeo, con la parte técnica. Hasta ahora... Alto, 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 alto. Bastante enredado. Se tira, bueno. Se tira, está tirando. Y no Zaragoza, pobre, ¿no? Es normal. Cuidado las cabezas. Y producto de todas las debutantes. Salir en el primer asalto con todo, con esa necesidad de demostrar y de conectar su mano. Como lo está haciendo Rojas. Pero encuentra foco Grifa y le responde, recostada sobre las cuerdas. Grifa debe serenarse y aprovechar la experiencia. Como parece, ¿no? Haber llegado después de la mitad del primer asalto. Intenta amagar Grifa. Después el 1-2. La izquierda detrás. La derecha en punta. A eso nos referíamos, ¿no? Con serenarse un poco y también la andanada de Rojas pasó. Busca rearmarse. Dar un pasito hacia atrás. Alto, alto. No nos pasamos. Vamos. Hallar el panorama. Hace cintura sobre la derecha. Hace pasar de largo y conecta sus mejores envíos. No, 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 no. Abran, abran, abran. Abrí, abrí. Abrí, abrí. Primera vuelta que se va nomás. La última, ¿no? A sus rincones, Germán. Primer concepto. 10 para Grifa, 9 y medio para Rojas. Y solo medio punto por la andanada de golpes que tiró la debutante en el primer minuto de combate. Después Grifa pudo serenarse, caminar un poquito más al ring, estar a distancia y ahí conectar los mejores golpes de la vuelta en los últimos 30 segundos del asalto inicial. 10 para Grifa, 9 y medio para Rojas. Hablando de boxeo femenino, mientras vemos las mejores imágenes de la vuelta, Daniela Romina Bermúdez va a exponer la corona supermosca de la OMB frente a Vanessa Lorena Taborda el 31 de enero. Última transmisión del primer mes del año en Necochea. Segundos afuera, segundo round. Y Delfín Pearson, la campeona ligera del consejo, quien le ganara y le arrebatara el cinturón a Erika Farías, también tiene fecha para el 5 de abril. Segunda vuelta. ¿Me repite la tarjeta, Germán? 10 Grifa, 9 y medio para Rojas. Pero ahí salieron a cruzarse nuevamente, pero la más clara es Grifa, ¿no? Con su experiencia y demás. Sueltita, 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 la agarra. Encuentra panorama Rojas. Alto, 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 alto. Me comentaban de la organización con respecto a la información que dio Silvana, que está por verse la sede y el combate para la última fecha que tendremos en el mes de enero. Lo vamos a ir informando a medida que tengamos mayores transmisiones. Lo que está confirmado es Mar del Plata, varias veces. ¿Qué fecha? Hasta arriba esa cabeza, Rojas, ¿eh? Varias. El domingo 25, agente con Matías Rueda, el noqueador. Claro, porque el 24 está el partido de River Boca. Claro, así es, así es. Muy bien, como saben, está informada de fútbol. Mar del Plata el próximo... Se exponen demasiado las señoritas. También, con Rubén Acosta y Rolando Mancilla. Poca defensa en este pasaje de la vuelta. Con la avidez de atacar, de conectar su mano, de encontrar algún foco. Quedan demasiado expuestas, muy frontales. Arriba la cabeza, arriba la cabeza aún. Corre Rojas. Se escabulle de la presión de Grifa. Grifa que tiene cuatro combates realizados. Diez segundos finales. Se va la segunda vuelta. Estamos en Mar de Ajó, con Sergio Charito, con Germán Riesco. Charito que me parece que ya se prendió a... ¡Alto! El encendedor y el celular y Lerner, ¿no? Uno de sus ídolos desde chicas. Así es. Diez para Rojas, nueve y medio para Grifa. Más que nada por el ímpetu. Empate en diecinueve y medio hasta ahora. En un asalto que no tuvo absolutamente nada de eficaz y demás. Y se vio a Grifa desdibujada comparado a lo que hizo en los últimos treinta segundos del round número uno. Viene la segunda mitad del combate. Recordamos que Grifa hasta ahora está 4 a 0 invicta. Y que debuta Rojas. Tal vez por eso se la ve tan desprolija. Pero en este asalto conectó esa derecha también. Esquivó bien esa zurda de Grifa. Que no le conviene ir al golpe por golpe tan abierta. Veremos qué hace en el tercer asalto. Diecinueve y medio iguales. Hay una muy buena pelea de mujeres. Segundo afuera. Tercer round. Que es entre dos boxeadoras mexicanas. La campeona Zulina Muñoz expone el título Super Mosca del Consejo frente a la Barbie. Mariana Juárez en Toluca, México. Esto será el 14 de febrero. Hablando de la Barbie, Juárez le traje un almanaque de su propia producción de Mariana Juárez. Lo vamos a observar con Charito, Perri y Farece. Si es que Farece ya no lo vio en el hotel. Tercera vuelta. Todo igual, ¿no? Diecinueve y medio iguales. Un volver a empezar para las dos. Alto, 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 alto. Está rápido usted esta noche, ¿eh? Se sienta bien en el 2015. Tema preferido volver a empezar de Alejandro Lerner y de Javier Perri. Siempre hay que volver a empezar. Cuando se case dice que va a entrar con ese tema. No sé si creerle. Poca claridad en el boxeo. Con falencias técnicas. Hasta pareciera que no hay respuesta física. Se abalanzan con el cuerpo hacia adelante. Y olvidan sus piernas. Cuando estamos viendo a dos boxeadoras físicamente talladas. En su entrenamiento. Producto de los nervios, de la adrenalina. De la presión, de la necesidad de gustar también. Sucede esto. Muy frontales las dos. Ahí buena derecha de Grifa. Pero contestó con una izquierda roja. Pero sigue siendo más efectiva en este round. Al menos un poquito Grifa. Para ser positiva, ¿no? Grifa de negro con vivos dorados. De blanco con vivos rojos. Rojas. A la debutante. Día final se va a la tercera vuelta. El llamado de atención de Saberagosa. Que no la abrace, que no la amarre. La recibe con un recto de mano izquierda. Campana a sus rincones. Germán. 10 para Grifa. 9 y medio para Rojas. 29 y medio a 29 para Grifa. Faltan solo dos minutos de combate. Ahí está el rincón. Las indicaciones. Los golpes cruzados. Realmente ha sido muy desprolijo. El segundo asalto. Y casi sin acción. Y el tercero. Le siguió los mismos pasos. Pero con algo más de Grifa. Como ahí vemos la derecha. Después cerra a la izquierda. Ahora la conecta. En fin. Intenta un uppercut roja. Pero esta vez la debutante sufrió más a Grifa. Como le pasó en la última parte del primer round. Que me parece que fue lo mejor del combate. De 29 y medio para Grifa. 29 para Rojas. Último asalto. Otro gran choque de boxeadoras. Mayerlin Rivas. Cuarto y último round. Va a estar exponiendo la corona gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Frente a Irma García. En la Guaira, Venezuela. Esto será el próximo viernes. 16 de enero. A usted la veo en Maciel Santa Fe con Sebastián Luján. ¿A usted también? No, no digo. Cuarta y última vuelta. ¿Me repiten los números, Germán? 29 y medio para Grifa. 29 para Rojas. Pelea más que desprolica. Buena izquierda de Grifa ahora. Últimos dos minutos. Minuto y medio. Le quedan a las damas. Para mostrar lo mejor de sí. Busca panorama y distancia Grifa. Le pone el cuerpo. Le pone la presión. Rojas al combate. Pero hubo un buen 1-2 también de Grifa. Quedó la cabeza, chica. Se la lleva Rojas contra las cuerdas. Grifa todo ahí, en la media y en la corta distancia. No hay momento, no hay ideas, no hay tiempo para pensar. Ahí intenta bloquear una mano Grifa. Después responder con su mano derecha. Es la que apela más al libro del boxeo. Su rival no le permite este diálogo. Que tira todo así, ascendente, descendente. El cuerpo primero, las piernas detrás. Alto, alto, alto. En deuda la performance de la debutante para trabajar, para mejorar en el gimnasio la defensa. Porque todo el boxeo se debe hacer desde ahí, desde la defensa. Los aplausos bajan porque se terminó la pelea. 10 para Grifa, 9 y medio para Rojas. 39 y medio a 38 y medio para Grifa. En un combate deslucido, sin golpes claros. Donde Grifa en la primera parte del cuarto y en la última del asalto inicial hizo lo mejor. Cuando se serenó, tomó un poco de distancia y utilizó algunos golpes como el cross de izquierda y el recto de derecha. Después, todo cayó en el ímpetu de la debutante. Hablo de Rojas. Y en un combate que realmente arrojó de lo técnico, de lo boxístico, muy pero muy poquito. Entonces, un punto de diferencia. Así es para Grifa, 39 y medio a 38 y medio. Buscando el fallo oficial de la pelea. El aplauso que recibe Rojas por su debut. Después Grifa. Linda noche aquí en Mar de Ajó, al aire libre. Sí, sí. Muy lindo clima. Comparado a los miles de grados que sufrimos. Jueves, viernes, en Capital, ¿no? Así es. Venimos acá a respirar un poco. Se tardan las tarjetas. Es algo que estamos acostumbrados. Pero mire, hasta Lerner paró de cantar para escuchar. Para escuchar el fallo. Zaragoza ya está ahí, dispuesto. Tomando de las manos a las damas. Recordemos, el próximo viernes vamos a estar en Maciel. A último momento se coló la sede de Santa Fe. No era otra Mar del Plata, como ya hemos mencionado. Un par de fechas ya confirmadas. Domingo 25, viernes 30 de este mes. Ahí está Daniel Santibáñez recogiendo el fallo. Te escuchamos. Adelante, Daniel. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Di Salvo. 39 y medio a 38 y medio. Tarjeta del señor Roberto Millolou. 39 y medio a 38 y medio. Tarjeta del señor Javier Millolou. 39 y medio a 38 y medio. Ganadora por puntos. En decisión unánime. La púgil de Trenquilauken. Laura Soledad Grifa. Y mantiene su invicto. Laura Soledad Grifa. Suma una nueva victoria. La quinta en su campaña como boxeadora profesional. Hacemos una pausa y ya veímos porque sigue la acción en boxeo de primera.